¿Qué es el deporte de Segovia? Para ellos es complicado y se nos ocurrió eso. Además sabiendo pues cómo están las cosas y bueno con los días de Navidad que están al caer pues pensamos que podía ser una iniciativa bonita pues poner un plato de garbanzos a 1,50. Puede ser en la Plaza Mayor el día 29, no el 28 porque parecía un poco de cachondeo. El día 29 de 6 a 10. Nos apoya la verdad que casi todo el mundo a quien le hemos preguntado. Está la agrupación de esteleros, los cocineros que son de Segovia que son los que nos hacen el plato y bueno todos los medios de comunicación nos habéis ayudado mucho. ¿Garbanzos por qué? Pues sabíamos que es un producto que está en auge en la provincia sobre todo en Valseca. Fuimos a hablar con el garbanzal, con la criba y con la cooperativa La Flor de Valseca. Y bueno hablando luego también con Trácter pues ya tenemos la carpa puesta y los garbanzos hechos casi. Es un empedrado. El empedrado son garbanzos con judías pintas y bueno patatas, chorizos, un poco también de verdura para intentar suavizar un poco. Y bueno yo creo que va a estar muy bien porque además son profesionales los que lo realizan. Esperemos tener pues para unas 700, 800 personas. Pedimos unos 50 pues para no perder dinero básicamente porque sí que hemos tenido que invertir pues entre carteles. Bueno el tiempo es lo que menos importa pero bueno también algunos productos no los hemos podido conseguir y los hemos tenido que comprar. Al tener una carpa pues también Trácter nos deja una megafonía y bueno estamos ahí todos bajando villancicos y poniendo para intentar animar a la gente. Va a estar situado prácticamente detrás del kiosco de prensa de la Plaza Mayor o sea va a estar en un sitio muy muy céntrico y bueno pues nada esperemos que la gente se anime y se acerque pues después de hacer unas compras pues por ahí a tomarse un platito. Pues nada a todos los segovianos y segovianas tenéis que venir a Garbanzada el día 29 pues porque es una oportunidad de conocer al rugby y de conocer un plato como el empedrado. Y bueno y aprovecho pues para felicitar la Navidad a todos los segovianos.